Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que continuarán los servicios fijos por parte de la Policía Municipal respecto al ataque contra la mujer policía la tarde del martes. Dijo que la Fiscalía General del Estado es quien realiza las investigaciones correspondientes. Es de mencionar que durante los últimos tres meses se han registrado tres ataques contra elementos de la Policía Municipal que realizan servicio fijo a una cadena de negocios dedicados a la venta de insumos para fiestas. El primer ataque se dio el pasado 8 de abril en la avenida El Saos, en el que una mujer policía perdió la vida. El segundo hecho se registró el 15 de abril en la calle Antonio Plaza, en el que un hombre policía resultó lesionado. Y el tercer hecho se registró el martes por la tarde donde una mujer policía perdió la vida en el negocio ubicado en la avenida El Saos. La corporación está para cuidar a eso y para los temas de autocuidado, para eso están capacitados y hay que estar muy atentos. Podemos hacer un comentario tan al aire de que fue un descuido ni nada por el estilo. Dentro de la misma mecánica con que ocurrieron los hechos, la misma Fiscalía determinará qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió. Reitero, soy sumamente respetuoso de las cuestiones de toda la investigación que genere Fiscalía y de la retroalimentación que tendremos. Secretario de la Oficina. Los temas de seguridad no pueden pararse por ningún motivo, en ninguna situación, ni absolutamente. La seguridad es un servicio que se brinda las 24 horas y jamás y por ningún motivo se detiene. Nunca. No hay un solo caso donde los temas de seguridad se tengan que tener. ¿Por qué? Porque la propia ciudadanía es la que nos requiere. El secretario de seguridad dijo que continuarán los operativos pertinentes en apoyo a los servicios fijos y detalló que se deben de hacer los análisis hacia el interior e insistió que la seguridad es un servicio que se brinda las 24 horas. Para Vía Noticias, Claudia Padilla.